Feliz cumpleaños Bulgari, gracias por tu colaboración y apoyo a todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro municipio. Muchas gracias. Hola, quiero decirle a Bulgari que feliz cumpleaños por sus 130 años y que muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños Bulgari! ¡Que no sepa cumplir! ¡Que no siga cumpliendo hasta el año de fin! Hola, ¿qué tal amigos de Bulgari? Mi nombre es Luis Enrique Rodríguez y espero que la pasen bien en sus cumpleaños. Gracias por el apoyo que nos están brindando a todo el pueblo tumaqueño. Gracias, gracias. 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 Gracias.